En un centro asistencial de la capital del Cesar permanece un hombre quien resultó baleado en el municipio de El Copay. Las autoridades policiales investigan lo ocurrido. Mientras se encontraba cuidando cerdos en una porqueriza en el municipio de El Copay, Cesar, un hombre fue baleado por supuestos asaltantes en hechos sucedidos en la noche de ayer lunes. Julio Cesar Vuelva Salcedra, de 29 años, esperaba abrir la turbina del agua y en ese momento se percató que llegaron dos sujetos en una motocicleta e ingresaron al predio. El Cesar Vuelva Salcedra, de manera silenciosa, fue a buscar un machete porque sabía que los asaltantes iban a hurtar las pertenencias, pero contó con tan mala suerte ya que estos le dispararon en el glúteo derecho con orificio de entrada y salida. El afectado como pudo llegó a donde un familiar y le explicó lo sucedido y fue llevado al hospital del Copay, luego al hospital Rosario Pumarejo de López, donde los galenos aseguraron que la víctima se encontraba estable y fuera de peligro. La policía del Copay, al ser enterada de lo sucedido, llegó al sitio y tomó entrevistas de la ciudadanía, esto para dar con identidad de los agresores.